Siete nadadores del Club Natación Criptana fueron seleccionados para competir junto a otros más por el equipo de Ciudad Real en el Campeonato Regional del Deporte Base celebrado el pasado fin de semana. Una cita que reúne a los deportistas que más han sobresalido a lo largo del año en cada una de las provincias, en este caso de las categorías infantil y junior. Concretamente los nadadores criptanenses que participaron se han traído hasta diez medallas regionales, de las que hay que destacar el oro conseguido por Cristina García en Cienbraza Junior, la plata de Teresa de la Guía en doscientos libres infantil y los bronces en esta misma categoría de José Manuel Quirós y Aitor Ballestero en mil quinientos libres y cien espalda respectivamente. Por otro lado, Sergio Carriazo obtenía en Cienbrazo un quinto puesto y Manuel Menéndez que no conseguía nada, pero nadó en las pruebas de cien y doscientos mariposa y doscientos estilos. Gracias a estas victorias, la selección de Ciudad Real se proclamaba subcampeona regional en todas las categorías masculina, femenina y conjunta. La próxima cita para el club natación criptana será en tierras madrileñas y es que por primera vez participará en el trofeo Ciudad de Alcorcón, competición preparatoria para los campeonatos regionales de Talavera de la Reina.